La semana pasada comenzaban las obras del almacén y hoy he venido junto con los técnicos para que el encargado de la obra nos explique la situación actual de ella. Nos han enseñado la situación que tiene la actual de la cocina, nos han explicado cómo quedaría y cómo quedaría el resto de la obra. La obra más importante sería el ascensor para que el centro tenga accesibilidad. Creo que sobre 12 semanas estaría terminada la obra, el contrato ha sido por 12 semanas y hablaríamos de que probablemente a principios del 2013 estuviese en funcionamiento el almacén.